Cuatro mejores análisis de la semana. 1. Estamos perdiendo el Perú. Ya no hay sitio para más lenidad, pereza y cobardía. Tenemos que entender que este proceso es una afrenta por la toma de control del país. No es broma. Si dejamos que la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y tala de ilegal sigan aumentando sus operaciones. 2. Las relaciones secretas entre Estados Unidos y China. En estas reuniones, a veces intercaladas por eventos mutuamente irritantes, están abriendo un potente canal estratégico entre ambas potencias que desde hace buenos años vienen exacerbando varias áreas de conflicto, como lo de Taiwán, Rusia, Ucrania, la guerra tecnológica y limitaciones de inversión, entre otras. 3. Estas cosas no pueden pasar. Permítanme contarles una historia que no puede pasar. Si no te ocupas de tu país, donde estás muy seguro, puedes terminar haciendo maletas, para empezar de nuevo, en otro lugar, donde estas cosas no pueden pasar. 4. El cuento de la fusión de ministerios. La fusión de ministerios para crear el Ministerio de Infraestructura es el último cuento de la actual casta política que nos gobierna. Fusionar ministerios en sí misma no es una mala idea. Lo que es muy mala idea es fusionarlos sin razones técnicas para justificar la creación de otro mega ministerio. Para leer los análisis completos, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!